Es muy difícil explicar lo que ha ocurrido esta noche en esta plaza. Primero por todo el talento femenino que hoy se ha manifestado en este número. En segundo lugar, por la capacidad para asombrar y para sorprender. Y en tercer lugar, por la capacidad también física que andemos a estar mujeres. O sea, yo creo que nunca ha habido algo así similar en el ECHE. Creo que solamente podemos tener palabras de agradecimiento a todos vosotros, a todos los que habéis hecho posible esto. Y creo que nuestra admiración más absoluta es un deber, en nombre de la ciudad, trasladarlo y dejarlo en evidencia. Ha sido increíble, ha sido vibrante y ha sido una muestra brutal de talento que creo que hay que reconocer. Me ha encantado. No me lo esperaba para nada. Ha sido ver de repente cómo iba subiendo y me he quedado impresionado. O sea, me hipnotizaba. Era como verlas girar, verlas que todas hacían lo mismo al mismo tiempo. No me lo esperaba para nada. Además, no me había leído esa parte de cómo iba a ir hoy en la noche. Y me ha sorprendido. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Gracias. Gracias.